y no de las cómo se llaman esas vamos a ver cuántas un reto vamos a ver cuántas se hace de bricep con los dos sólo con un brazo con lo que usted quiera con los dos con un brazo con los dos mejor a ver cuántas aguanta vamos pues uno 2 3 esto es nada esto es nada entonces hay que ponerle más hay que ponerle de aquellos baldes ve de aquellos del piso de aquellos que están allá ve eso ve si metanle un par de ladrillos allá adentro podemos ver si es cierto que no pesa yo le pondría todo eso póngale lo que usted cree que aguantan bueno póngalos todos pues usted es el que sabe usted es el mamado de la familia vamos a ver si es cierto que como ronca duerme vamos a ver si es cierto que como ronca duerme pero es que creo que me va a molestar esto no no lo moleste yo creo que lo va a tirar al pecho pues recuerde aquí ve donde no de el sol para que mire bien el vídeo ahí mi merito dele ahorita empezó un poquito no estaba de macho es que me estaba dando la mano esto usted es el que estaba de gallo loco que no pesaba y ahora está cagado es que me estaba dando la mano póngase algo para que no le duela es que yo se que hace por el coso que no tiene el agarradero si bueno vamos a volver a comenzar de cero otra vez hay que que lo está quitando ahora no quien dijo miedo yo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte diez a la diecinueve no pero para tener catorce años lo hace bien estamos bien catorce años cuando ya tenga unos veinte va a estar bien mamado le vamos a decir el mamado así que los veo en el próximo vídeo cumplió no cumplió el reto no no lo cumplió jolo diecinueve se hizo es culerada compadre Gracias.